El proceso de transición del equipo América de Cali va por muy buen camino. El cambio de corporación deportiva a Sociedad Anónima ha sido exitoso. Así lo dio a conocer el presidente Carlos H. Andrade. Nosotros estamos despacio, con buena letra, cumpliendo las exigencias. Aspiramos que estando ya bajo la competencia de la superintendencia de la sociedad, se den las soluciones para lograr esos dos objetivos. Con la transición, los directivos Escarlata esperan sacar al equipo de la lista Clinton. Tal vez uno de los requisitos primordiales y principales para camino a la exclusión de la lista Clinton es convertirnos en Sociedad Anónima, donde aparezcan accionistas de carne y hueso, de verdad, que aporten un capital y que demuestren el origen de sus fondos. Técnicos y jugadores también ven con buenos ojos los avances administrativos de la institución. Lo importante es lo que está haciendo el presidente, el doctor Carlos H. Andrade, en esa parte de tratar de solucionar y de tratar de que América acerque a la lista Clinton, creo que va a ser beneficioso para todos. Y bueno, todo esto va a sumar para que el equipo con el poder de ellos este mismo año suba a la categoría. Muy importante porque todo se ve reflejado dentro del terreno. Se espera que los buenos resultados deportivos y administrativos se sigan dando y que la América de Cali retorne a la máxima categoría, siendo una sociedad anónima.